Yo vivo aquí desde ocho meses. La lengua es una oportunidad para hablar, para buscar trabajo. Necesito que hablen de la lengua. Las mujeres haitianas tienen una doble barrera. Primero llegan a un país que no es el de ellas, no conocen la costumbre, no conocen la cultura, no conocen a la gente, no tienen redes y esa es su primera barrera. Pero además las mujeres haitianas no conocen el idioma, abran cleolet o francés. Entonces decidimos, como énfasis con las mujeres haitianas, capacitarlas, formarlas en el idioma español. En Chile yo fui en el curso, en este mismo curso. Yo puedo ir a comprar buscando trabajo. ¿Por qué? Sí o no. ¿Por qué no? No se paga el idioma. Esta iniciativa la desarrollamos en conjunto con otras instituciones públicas, como es la Fundación de la Familia y también el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CENAMEJ. La Fundación PROEMU se hace cargo del tema de la emigración, que es un tema que tenemos que aceptar los chilenos. La profesora aprende cómo hace la comida chilena, coloto, casela, altas cosas.